¿Qué les parece si hablamos un poquito de buena música? ¿Les parece? ¡Pero vamos! Bueno, a mí me gusta mucho el chamamé, y la persona con la que vamos a hablar, además de ser un chamamé cero, pero súper jovencito, es tan, pero tan, pero tan talentoso, con él vamos a hablar de muchas cosas. Ezequiel Fernández, ¿cómo estás, Ezequiel? Buen día. Bueno, buenos días, la verdad que muy contento de estar en comunicación con ustedes, y un abrazo grande, un saludo para toda la audiencia también que están escuchando. Muy contento, la verdad. Bueno, realmente sos muy exitoso, yo le digo a la gente que los busquen en sus redes sociales, en Instagram, Ezequiel, guión bajo Fernández, con doble Z, es muy, muy bueno. Pero vamos a hablar con vos primero de algo que nos convoca, que es esto de Tarragó Ross, Rey del Chamamé. Contame un poquito. Sí, así es, este año, bueno, se cumplió los 100 años del natalicio del nacimiento de Tarragó Ross, bien llamado el Rey del Chamamé, uno de los principales referentes, ¿no es cierto?, y pioneros de nuestra música. Y bueno, nosotros tuvimos la idea, una idea que tenemos hace bastante ya, y este año la llevamos a la práctica, justamente que coincidieron los 100 años, en hacer un documental, un pequeño documental en homenaje, ¿no?, que cuenta con fotos, con material inédito, y con entrevistas, con testimonios de personas que tuvieron la suerte de compartir, de conocerlo, como el caso de, bueno, de su hijo Antonio Tarragó Ross, de músicos como Juancito Buenaga, Rubén Rodríguez, y mucha gente también, por ahí familiares o hijos de amigos de Tarragó Ross, esto lo estrenamos en el mes de junio, en su cuatea, y bueno, después se hizo también, por supuesto, se subió a las redes, a YouTube, a Facebook y demás. Para vos, como músico joven, ¿no?, como la nueva generación de los músicos del Samamé, ¿qué significa?, ¿qué simboliza Tarragó Ross? Y mirá, Tarragó Ross es mi referente máximo en esta carrera musical, porque yo soy, en Curuzú, yo soy nacido y criado frente a la casa de Tarragó Ross, que es el actual museo, y bueno, esa casa estaba abandonada en el año 2005, 2006, más o menos, yo tendría 5 o 6 años, se empezó con la construcción, la remodelación, todo para hacer el museo Tarragó Ross, ¿no? Y entonces yo viví, como se dice, mamé todo eso, ¿no es cierto?, desde muy pequeño, y se me prendió el gusto por el Samamé y por el acordeón en particular, ¿no? Ezequiel, vos participás mucho de eventos, estuviste este jueves pasado en la Casa de Corrientes, en la noche de las casas de provincia, que se hace todos los años, este último año fue muy acotado a pocas casas, pero estuviste presente en la Casa de Corrientes, cuando te presentás con la música como curuzucuateño, con esa impronta tarragoseña, ¿cómo lo recibe la gente? ¿Cómo lo ves vos desde arriba del escenario? Y bien, bien, gracias a Dios, tenemos la suerte siempre en los lugares, en las presentaciones que hacemos, la gente te recibe de mejor manera, y al decir que sos de Curuzucuateá, o que venimos de Curuzucuateá, lo primero que dice la gente, vos vos de la tierra del maestro Tarragó Ross, ¿no es cierto?, entonces, ¿cómo no orgullecerse, y tratar de representarnos bien siempre, a nuestro terruño, el recibimiento de la gente, la verdad que es maravilloso, gracias a Dios. ¿Ale? ¿Está muteado? ¿Qué tal? ¿Cuál es, cómo estás? Estabas buscándote, hay presentaciones tuyas en YouTube, ¿cuál es la canción favorita, o canciones favoritas que tenés de Tarragó Ross? Y hay varias, hay varias, a mí la que me marcaron, me acuerdo, cuento siempre esto, porque mi papá tenía un CD de Tarragó, que era el toro, un clásico de nuestro chame, todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto?, en la versión de Tarragó, y después hay temas muy lindos, en el caso de Don Gualberto, por citar alguno también, un tema, si bien es bastante bailantero, pero tiene su parte melodica, una linda combinación, ¿no es cierto?, y después varios, creo que todo el repertorio tarragocero, por así decirlo, es muy lindo a nuestro gusto. Ezequiel, vos sos un chamecero joven, ¿cómo ves que llega el chamamé a la juventud? Porque uno cuando va a las fiestas de chamamé, la distinta que yo he podido estar, ves mucha gente grande, mucha gente mayor, salen a bailar, y a veces falta la juventud, está, que a veces, que de a poco se va notando más, que los jóvenes se acercan, pensá que es así, que la juventud, no en el interior, porque el interior es más fuerte del chamamé, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, que la juventud se empieza a acercar a este género. Tal cual, coincido completamente con tus palabras, Marco, creo que cada vez se está acercando más la juventud, al chamamé y al folclore en general, es como decir vos, en las provincias sí se ve más, se siente más, porque bueno, nosotros ya por ahí nacemos, ya con ese inculcado de nuestras casas, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Pero acá en Capital es un poco por ahí más difícil, para aquellos que no lo conocen, o no se han criado con eso, pero cada vez tiene que estar teniendo más aceptación el chamamé, más espacio también el chamamé, en lo que es aquí en Capital Federal, así que la verdad que muy contento por eso, ¿no es cierto? Cada vez, sí. Yo lo voy a decir yo porque vos sos muy humilde, pero hay un grupo de chamaméceros, entre los que estás vos, y están haciendo un trabajo de hormiguita muy grande, constantemente difundiendo el chamamé, son embajadores de esa música, por eso tal vez los jóvenes, pero por eso tal vez los jóvenes se están prendiendo un poco más, porque ustedes constantemente están trabajando para eso. Sí, esa es la idea, esa creo que es nuestra misión, y como bien vos decías, hay varios jóvenes que estamos en eso, que estamos en el chamamé, tratando de estar en los festivales, de estar en programas de radio, en programas de televisión, bueno, en redes sociales, que es lo que más se utiliza ahora, es más lo que llega a los jóvenes, ¿no es cierto?, para seguir difundiendo, inculcando nuestra cultura, y que no se pierda esto tan lindo, ¿no? Ezequiel, te hago las dos últimas, una es, ¿qué apoyo tienen?, porque a veces los músicos también para empezar a impulsarse, necesitan apoyo de los ministerios de cultura, institutos de cultura, los gobiernos provinciales de las provincias de origen, si tienen apoyo para la difusión, para que los acompañen, cuando van a hacer una presentación a algún festival, y después, bueno, para aquellos que te quieran escuchar, o ir a ver, ¿cuáles son tus próximas presentaciones? Sí, sí, totalmente, el apoyo, yo en este caso como correntino, ¿no es cierto?, desde la provincia de Corrientes, la tuve desde un principio, desde el inicio de mi carrera, después, bueno, viniendo a Buenos Aires también, seguimos con eso, con toda la gestión del señor Enrique Garro, ¿no es cierto?, el delegado acá de la Casa de Corrientes, y todo el equipo, por supuesto, y lo mismo para la dirección de cultura, también el Instituto de Cultura de Corrientes, que siempre está a la par de, de todos los chavameceros, ¿no?, por más poco, mucho que se haga, ellos siempre están ahí para, para brindarte la mano, y, y bueno, en cuanto a las presentaciones, vamos a estar este próximo viernes, si Dios quiere, yo te iba a preguntar, ¿qué viene a futuro con vos? Ya termina el año, pero ¿qué se viene? Sí, bueno, estamos ahora el próximo viernes, en Villa Paranacito, si Dios quiere, en un festival de, de Carrosa Náuticas, eh, la cuarenta, cuarenta edición, que se hace este año, así que bueno, muy, muy expectante por eso, el próximo sábado, nueve, vamos a estar, si Dios quiere, en Villa del Rosario, provincia de Entre Ríos, en una, una cena despedida de año, también en Monte Casero Corrientes, en un festival de, de doma y tradición, y bueno, estamos también a la expectativa, por supuesto, de poder estar nuevamente, este año entrante, en nuestra fiesta máxima, como es la fiesta internacional, del Chavamé en Corrientes, ¿no? en el mes de enero. Bien, bien, bueno, entonces te vamos a poder ver ahí, y además te podemos escuchar, en YouTube, y por las redes sociales, Ezequiel, muchísimas gracias, por este ratito, felicitaciones, por todo el trabajo que haces, y bueno, lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias, la verdad que como decía al principio, un honor charlar con ustedes, y gracias por el espacio también, muchas gracias, y buen fin de semana para todos. Igualmente, un abrazo, hablamos con Ezequiel, Ezequiel, con X, por eso digo, Ezequiel Fernández, Chama Mesero, muy jovencito, con un gran trabajo, y una hermosísima voz.